Música 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 Una palabra pro tono ¡Somos dos de la ciudad! ¡Chinos actuales! ¡Anda! 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 ¡Principal! 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 ¡Chinos actuales! ¡Ya! 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 ¡Te gusta esto! ¡Pobre Flacujo! ¡Piscipe! 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 ...que no es el de Rústula. Tú no conociste los cámaros. Qué na' la bestia. ertuvo incoherciable. ¡Contra más! Espérate a ti. Venga, Guardiola... Le está a casa saliendo. ¡Gracias! 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 ¡Eso! 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 ¡Vamos! 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 ¡Dale, guardia! ¡Venga! ¡Otra! 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 ¡Este es puño insolador! ¡Otra! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Coach! ¡Gracias! ¡Es la Guardia! ¡Es la Guardia! ¡Es la Guardia! ¡Suscríbete al canal! ¡Soltencia! ¡Se toque a ti, pendejo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vengan a los 10! ¡Vengan a los 10! ¡Vengan a los 10! ¡Gracias! ¡Vengan a los 10! 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 ¡Aplausos! ¡Gracias!